El Departamento de Policía Cesar intensifica planes en marco de la estrategia Todos Contra el Hurto, lo cual permite la captura de seis personas en las últimas horas en la ciudad de Valledupar. El primer operativo se realiza en la transversal 20-1 al 20 del barrio Los Caciques, donde las patrullas del cuadrante logran la captura de Juan Figueroa, 20 años, el cual se transportaba en motocicleta marca Honda línea CB110, placa ZHD80E, quien aparentemente momentos antes había hurtado un teléfono móvil celular a un estudiante, capturado o dejado a disposición de la Fiscalía en turno URI por el delito de hurto. Su situación jurídica actual es prisión domiciliaria. Las acciones policiales continúan una llamada alerta a las patrullas, quienes llegan a la calle 36 con Carrera 26 vía pública, donde retienen a un adolescente de 16 años de edad, quien momentos antes había hurtado mediante arma blanca tipo cuchillo una motocicleta de placas YJW 27E color negro marca Buteco, modelo 2019, un teléfono celular, un parlante marca Calay a un estudiante. El menor aprehendido es dejado a disposición de la autoridad competente de responsabilidad penal para adolescentes por el delito de hurto calificado y agravado. Los operativos de control se realizaron esta vez en el sector Vía la Mesa, Kilómetro 1, donde es capturado Lenin Ávila, 31 años, quien tenía en su poder la motocicleta de placas HZT-29B, marca Bajab, la cual presenta orden de inmovilización por hurto. Capturado en motocicleta dejados a disposición de la Fiscalía en turno URI por el delito de receptación. El cuarto operativo fue realizado en la calle Primera, Barrio Los Guasimales, donde fue capturado Davis Mercado, 39 años, quien tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver color negro sin número de serie, marca Llama Martial, calibre 38 milímetro, quien fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico, puerto o tenencias de arma de fuego. Los controles continúan, esta vez son los integrantes de la seccional de tránsito que en la calle 44-7A, terminal de transporte de Valledupar, capturan al señor Alejandro Moreno, 35 años, quien presenta detención domiciliaria solicitado por el Lugado Primero Penal Municipal, ambulante de Valledupar, encontrándose violando la medida al estar fuera de la misma, dejado a disposición de autoridad competente. Finalmente en la carrera 19-20 fue capturado José Pedroso, quien momentos antes había hurtado de las instalaciones de una constructora ubicada en la carrera 19-20, una máquina de aire acondicionado y una carretilla de construcción, avaluados en 1.400.000 pesos, persona capturada puesta a disposición del fiscal en turno por el delito de hurto.